Esto comienza con un marco general que tenemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es tratar de cambiar la dirección de las instituciones en general, es decir, dejar de mirar hacia adentro, hacia sí mismas, como ha sucedido durante muchísimos años, para enfocarse en una mirada hacia los ciudadanos, los que reciben el servicio. Este es un cambio de paradigma a las instituciones que nosotros creemos muy necesario. Vamos a terminar un proceso que hace muchos años que venimos desarrollando y que va a concluir con una transparencia total y absoluta de la información que hay en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos van a poder opinar y dar sugerencias acerca de las transformaciones institucionales que necesitamos. Y nosotros pensamos que este es un extraordinario aporte. Lo primero que vamos a hacer, en base a esto que ya hemos recibido, es presentar un mapa judicial. El año que viene vamos a presentar al Congreso de la Nación un debate sobre el mapa judicial. Hemos recibido información de todo el país. Vamos a hacer un gran aporte en este sentido para planear una justicia más cercana al conflicto, más cercana al caso, más cercana a la gente.